Ayer Carleto criticó durísimamente a la UEFA y a la FIFA y a las federaciones por este calendario de locura que nos está tocando vivir. La Liga quiere hacer lo suyo, la FIFA quiere hacer lo suyo, la UEFA quiere hacer lo suyo. Hoy Varane anuncia su retiro de la selección. Vamos a hacer una reflexión sobre esto porque creo que es más importante de lo que puede parecer a simple vista. Hola, hola, hola madridistas. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Voz Madridista Televisión, el videoblog más madridista de todo el internet. Los que seguís el canal sabéis que no soy excesivamente fanático del fútbol de selecciones, no porque realmente desprecie ese fútbol o piense que no da gloria suficiente a los jugadores. No, simplemente porque creo que se incrusta en el calendario de clubes de una forma irracional y que en absoluto colabora a que mejore el espectáculo del fútbol. Sino que en estas federaciones, tanto la FIFA, la UEFA, se han convertido en sacacuartos. Tenemos gentuza que lo único que piensa es en cómo extraer aún más dinero de unos jugadores que ya empiezan a sentirse un poco hasta los cojones de este asunto. Tenemos casos como el de Toni Kroos, que ya renunció a su selección hace algunos años a pesar de que sigue a buen nivel en activo y está pensando también ahora ya después de dos o tres años de haber renunciado a su selección en también a lo mejor retirarse del fútbol porque su carrera pues prácticamente ya ha ganado todo lo que podía ganar y pues siente que quiere tener control sobre su vida. Y creo que decisiones como la de Varane o la de Kroos van a comenzar a verse aún con más asiduidad si las federaciones no cambian estos calendarios de locura. Van a existir presiones de los clubes que son los que más razón tienen en todo esto. Sin fútbol de clubes no hay fútbol de selecciones tampoco porque sería absurdo que sólo hubiese 25 jugadores por cada país para jugar torneos de selecciones. Es imprescindible que haya clubes y sin embargo los clubes no están en el centro de las decisiones. Siempre los calendarios de los torneos de clubes se adaptan a los calendarios de torneos de selecciones cuando debería ser al revés. Como sucede por ejemplo con el tema del baloncesto. No tiene ningún sentido que las competiciones de selecciones sigan interrumpiendo los calendarios de clubes incluso para jugar bolos amistosos absurdos cuyo único propósito es sacar más dinero para las federaciones a costa como os digo de explotar los activos de los clubes que son los jugadores de fútbol. Y creo que cada vez más como os digo empezaremos a ver más decisiones como la de Barán o como la de Cross porque prefieren tener un mayor control sobre sus vidas y porque prefieren otras cosas. Y ante la disyuntiva de decidir que tienes que elegir para alargar tu carrera o extender tu vida profesional lo más posible pues obviamente a lo que vas a renunciar es a lo que no te da de vivir. Que es la selección puede ser muy patriota y entiendo pues que haya gente que vive con locura el fútbol de sus selecciones. Yo creo que se ha sacado un poco de quicio todo esto y que cada vez más pues vemos que se utiliza incluso de una forma política todo este asunto. Ya vemos como estas federaciones venden los mundiales a los países que más pasta les den. Si les da igual a qué se dediquen en esos países o cuál haya sido el verdadero propósito de poner un mundial para blanquear sus regímenes abyectos. Ya vemos pues mundiales en Rusia, mundiales en Catar, se propondrán mundiales en China y en cualquier otro tipo de dictadura atroz. Y que además pues incluso en otros países con más tradición como Brasil pues son eventos que terminan arruinando al país que los organiza como las olimpiadas y el mundial que tuvieron, que acontecieron en Brasil. Y que fueron pues eso, el sueño húmedo megalómano de Lula que dejó quebrado al país. Aparte de una razón de extensión de sus carreras y de buscar descanso, también las convocatorias de las selecciones se estaban convirtiendo en auténticos nidos de conflicto. Ya habéis visto lo que sucedió con la selección de Francia en este pasado mundial de Catar, donde se daban puñaladas traperas Griezmann y Lloris tratando de vetar la presencia de Benzema, envidias, rencores, que además son normales porque son gente que no están normalmente jugando juntos, no son compañeros de día a día convivir para crecer jugando, sino que se reúnen de cuando en cuando. Y a veces pues dicen, no, no, pues yo a este le odio porque es del equipo rival, no me cae bien, no le tengo por amigo. No digo que en un club no haya también rencillas, que las hay evidentemente, pero en este tipo de casos pues pueden darse aún con más razón. También está la razón de que hay muchos seleccionadores que empiezan a estirar el chicle con demasía. Ya sucedió con aquel del bosque llevando al mundial de Brasil precisamente a gente que ya estaba pues en declive en sus carreras. No hay más que recordar esa imagen triste, lamentable de una leyenda como Iker Casillas haciendo el ridículo en aquel mundial al que no debería haber ido. Y bueno, España en su totalidad haciendo el ridículo en aquel mundial porque del bosque se empeñó a llevar a los mismos de siempre que ya estaban ajaditos en años y que desde luego interrumpían además la progresión de nuevas generaciones de futbolistas. Al final terminas truncando la carrera de otros jugadores por tratar de imponer el peso de tus galones o por cojones. Y así al final tampoco es lo más efectivo. Y hay casos paradigmáticos en este asunto de renunciar a las selecciones. Recuerdo particularmente el de Cruyff que renunció a la selección holandesa de la que era el estandarte. En aquel momento se dijo que era porque en el mundial de Argentina precisamente no quería acudir a aquel mundial porque era una dictadura en aquellos momentos. Otro ejemplo más de cómo estas federaciones llevan los mundiales a los sitios por motivos que más allá de nuestra comprensión. Pero el caso es que se dijo aquello de Cruyff aunque luego se supo que también había un conflicto de marcas. Hay adidas y otras historias que no vamos a entrar ahora. El caso es que un figurón de talla mundial como Cruyff no tuvo problemas en renunciar a acudir con su selección. También es muy conocido el caso de Fernando Redondo. El principito que fue convocado en varias ocasiones rechazó a la selección en tres ocasiones. En una alegó que era más importante sus estudios universitarios que acudir a un mundial. Esto habla muy bien de don Fernando Redondo. También recuerdo aquel tema del corte de pelo con Pasarela. Pasarela se empeñó que era un tío bastante así recio. Dijo que los jugadores deberían llevar el pelo corto y no deberían llevar pendientes. Se empeñó en que iba a imponer esa norma y Fernando Redondo dijo que no pasaba por ese aro y se negó a acudir a la selección. Y el otro pues dijo si no te cortas el pelo no te llamo. Y el otro dijo pues no me llames. Aparece que Redondo también era un tío que tenía muy claro que en su carrera sus prioridades no encajaban con las de la selección de su país. También tenemos casos de lo contrario como puede ser el de Luka Modric que no termina de encontrar el momento de renunciar a su selección por mucho que los madridistas desearíamos que diera ese paso de una vez. Que ya tienes 37 años Luquita. Pero hay que entender también que la situación de Modric es muy diferente de la situación de cualquier jugador croata. Sobre todo que haya pasado como Modric que fue un niño de la guerra. Vivió la guerra de los Balcanes en su infancia. Y a lo mejor el sentimiento patriótico y el amor por su país pues va mucho más allá del sentimiento que pueda tener cualquier otra persona en un país que no ha pasado por lo que pasó. Por lo tanto Croacia en la infancia de Luka Modric. Pienso que cada vez más si no se arregla este asunto del calendario y siguen esos seres codiciosos al frente de estas instituciones vamos a ver más casos de futbolistas que ya sea por presiones de su club o por motivos personales o porque quieren alargar su carrera. O quieren directamente ya dejar un poquito el fútbol de lado porque están cansados. Lo primero que van a ir renunciando más que probablemente es al fútbol de su selección. Yo no descarto que en un futuro a lo mejor veamos hasta una huelga de jugadores a renunciar a ir a sus selecciones hasta que no se racionalice el calendario. Porque estos tíos, estos chupópteros de las diferentes federaciones no entienden otra cosa que no sea ese tipo de presiones. Y hasta que no vean situaciones así como clubes negándose a enviar a sus jugadores o como jugadores negándose a participar con las selecciones hasta que no se racionalice de verdad el calendario. Pues va a ser complicado que estos señores no piensen en más Nations Leagues y más trofeos absurdos con los cuales pues explotar aún más a los jugadores de fútbol que sobre todo son los futbolistas de élite. Un tío que juega en el Albacete ni le va ni le viene todo este asunto pero a un jugador élite de cualquier club importante del mundo lo más probable es que sea material seleccionable y que le afecte, pues le haga sobrecargar su cuerpo con estos partidos, estos viajes, estas rupturas de los ritmos de los equipos. Creo que en este momento el límite del calendario se está superando y creo que todos juntos tenemos que hacer algo para evitar esto. ¿A qué pensáis vosotros? ¿Creéis que esto se solucionará? ¿Creéis que vamos a ver más casos como el de Varane o el de Benzema o el caso como Redondo de gente que renuncia a sus selecciones? ¿Pensáis que en algún momento llegará esta huelga? ¿Pensáis que no? ¿Que estos los dirigentes entrarán en razón y empezarán a aclarar o racionalizar el calendario? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, dadle like al vídeo si os ha gustado, suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡A la Madrid!